Como pasa calle, como pasa calle. Elegante, elegante. Amor, amor, ¿qué está sucediendo? Amor, amor, ¿qué te está pasando? Amor, amor, ¿por qué te alejas? ¿Por qué te muestras tan indiferente? ¿Por qué matarme de esta manera, sabiendo que eres el aire que respiro? ¿Por qué acabar años de ternura, de comprensión, caricias y de besos? Amor, amor, olvida las ofensas. Amor, amor, olvida todo ese pasado, mi amor. Yo te propongo una nueva luna de miel. Amor, amor, olvida todo ese pasado, mi amor. Amor, amor, quiero proponerte, nuevas vivencias, nuevas luna de miel. Amor, amor, salvemos lo nuestro. Amor, amor, no me dejes morir. Amor, amor, no me dejes morir. Amor, amor, no me dejes morir. Amor, amor, tú eres mi luz, tú eres mi alegría. Tú eres mi fe, mi un y tu tu suelo. Amor, amor, que triunfe nuestro Nuevas vivencias, nuevas lunas de miel Vada, va y vas, brinco muy tus paz Mi alegre tú, mi hija que está aquí Vada, va y vas, brinco muy tus paz Vada, va y vas, brinco muy tus paz Mi alegre tú, mi hija que está aquí Vada, va y vas, brinco muy tus paz 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 Vada, va y vas, brinco muy tus paz